Para mí la clave es la combinación de esos tres factores. En primer lugar, las personas, fundamentales y muy importantes en la compañía. En segundo lugar, la tecnología, con todo lo que te habilita y te complementa el trabajo de estas personas. Y en tercer lugar, la cultura y el know-how de la compañía, que es súper importante para poder construir sobre ese desarrollo y conocimiento. Los empleados y las personas dentro de ProSegur son una parte muy importante. Por eso, desde Innovación tenemos distintas iniciativas que fomentan la participación y la colaboración dentro del colectivo que tenemos en ProSegur de empleados. Por ejemplo, tenemos iniciativas que son de ideación, con la cual recogemos todas las grandes ideas que tienen nuestros empleados para poder convertirlas en productos que salgan a negocio o en eficiencias dentro de los procesos. Y por otro lado, tenemos programas que buscan el intraemprendimiento. A partir de estas ideas que han generado nuestros empleados, el poder crear pequeñas startups dentro de la compañía que desarrollen esas ideas y que puedan convertirse en los productos de ProSegur del futuro. El modelo de innovación es abierto, disruptivo y colaborativo. Y precisamente esta última característica, la colaboración, es fundamental. Tienes que colaborar con startups, con el ecosistema emprendedor para poder atraer talento y las mejores y más avanzadas tecnologías dentro de la compañía. Tienes que colaborar con grandes partners tecnológicos para que al final las tecnologías más avanzadas las puedas utilizar para desarrollar nuevos productos. Y por último, tienes que colaborar con otras empresas donde de manera complementaria podáis hacer negocio juntos. Eso es el modelo de innovación de ProSegur y la colaboración que siempre defendemos. ProSegur y la colaboración de ProSegur.